El dominio, nigga. Jaja. Baby. Jodín, nigga. Tú me está entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Dímelo, Yoyo. Calleón de las flores, bebé. Jaja. Esta es la verdadera vuelta, baby. Esto es para esas mujeres prestadas. Puta. Jaja. Para esas que se pasan por ahí, sateliteando y seteando. Porquita. Dije, puta. Vamos a presentar, cabrona. Vamos a buscar. Fácil. Te vamos a matar. A ti con ti, mujer. Ella anda apretado a llevar y tras él y le gusta joder. Le gusta joder. Te cambia los peines. Tú sabes cómo es. Te busca los cuadres, baja los paquetes y los pone a mover. Me dan pena tus hijos. Tú no piensas en los míos. Tú eres tú o yo. Por el día que te muera celebro y sonrío. Matamos a tu jefe. Que de otro me quetrefe. La maíz que lo reza, le abraza y lo besa. Le voy a dar cien veces. Me busqué un caso. Le hice un par de meses. Porque mi abogado sabía clavula a fiscal par de veces. Puta. Salimos a lo mismo. A vivir del traqueto. Mientras el nembiosismo me falta el respeto, chambeo y te meto. Te la traigo real. Cargo un arma ilegal. 27 de 4 chiquita poderla esconder y cargar. Me dedico a cantar. No me dejo matar. Pues la disco pasó la pistola. Compramos el bounce y pasemos el metal. Te vamos a matar. Con el 4-7 en la cara te lo vamos a dar. Vale. Tu como no va a querer guerrear. Si esta con lo mismo tuyo.